Porque sigue en la barra, seguimos bailando Y para ustedes, sigue Y nos vamos bailando Yo juro que no soy nada sin él Vámonos diablos Yo tengo todo, tengo la voz, mi inspiración, mi buena estrella Tengo del mundo lo mejor, la gente verá Y sin embargo, me siento solo Yo tengo todo, la fuerza, el corazón, la voluntad Tengo en mi culo lo mejor, con su bondad Y sin embargo, me siento solo Porque me falta ella La quiero tanto y no está aquí Me falta ella Siento que está dentro de mí como quisiera Tenerla siempre junto a mí, si yo pudiera Me falta ella Cómo fingir que estoy feliz Si falta ella Cómo decirle al corazón que no me duela Cómo vivir sin este amor Si falta ella Sí Claro Oh Vamos, porque Lo tengo todo Tengo el deseo, el corazón, la voluntad Tengo en mi culo lo mejor, con su bondad Y sin embargo, me siento solo Porque me falta ella Porque me falta ella La quiero tanto y no está aquí Me falta ella Siento que está dentro de mí como quisiera Tenerla siempre junto a mí, si yo pudiera Me falta ella Cómo fingir que estoy feliz si no está de ella Cómo decirle al corazón que no me duela Cómo vivir sin este amor Sin falta ella Sin falta ella 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 Ay, ay, ay Oye Al mando Sí Sí Yeah, 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 yeah Riga Recordando Recordando, recordando Recordando Oh, oh 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 Me falta ella Puedo triunfar y al regresar Me falta ella Que es mi corazón Que es mi ilusión Que es la más bella Mi inspiración para vivir Mi compañera Me falta ella Vivo el sentido, amor, su amor Como uno quiera Vivo tan solo amor Que sé que ella me espera Lo tengo todo y nada soy Sin falta ella Con las manitos bien arriba Todos Levantando las manos Para un lado Para el otro Dedicado a todos Todos los enamorados Levantamos un abrazo grande Para ellos Dedicado también Para aquellos que recientemente Se han separado Debemos ser varios Este tema va dedicado Para cada Cada uno de ellos Y esto dice Adiós Amor S No sigas confیendo Si te vas De mi Y yo sé Por qué Tienes Otro amor No pienses en ser libre Tú sabes lo que yo sentí por ti Ya no hay más que hablar No hay más que decir Vete antes que no te deje ir Adiós amor, vete antes que te espera Adiós amor, no mires hacia atrás Adiós amor, no te mires llorando Si te vas hoy de mi vida La cultura, esta herida cerrará Vamos, vamos, vamos No pienses en ser libre Tú sabes lo que yo sentí por ti Ya no hay más que hablar No hay más que decir Vete antes que no te deje ir Adiós amor, vete antes que te espera Adiós amor, no mires hacia atrás Adiós amor, no me mires llorando Si te vas hoy de mi vida Algún día esta herida cerrar Sí te vas hoy de mi vida ¡Por ditos mí de mi vida! ¡No te 미ces en ser libre! ¡No te mires llorando! ¡No te mires llorando! ¡Ah! ¡Vamos,iantly! 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 Vamos,ño! ¡Vamos,iantly! ¡Vamos,iantly! ¡Vamos, Tong to Trungí! ¡Vamos, urge! Me esperará Adiós amor No mires hacia atrás No Adiós amor No me mires Llorando Si te vas Hoy de mi vida Algún día Esta herida cerrará Y vamos Y vamos todos